Muy bienvenidos y bienvenidas en el tiempo futuro, me disculpo por la tardanza, simplemente problemas técnicos que no podía resolver, pero ahora ya estamos bien. Habíamos compartido el último encuentro, todo lo que era el capítulo cuarto, donde el Rambam venía a hablar acerca de lo que representa el bere haemsa, o sea, la conducta de la persona que nos lleva a hablar de lo que se llama el camino del oro, el sendero del oro, que es el camino intermedio. Y entonces obviamente daba una serie de ejemplos, como hemos pasado a lo largo del último encuentro, y no terminamos todavía, por supuesto, pero vamos a empezar a explicar un poquitito el camino del medio, y después vamos a continuar con todo el desarrollo de este capítulo cuarto, que es un capítulo muy extenso, como ustedes pueden llegar a ver, porque abarca obviamente muchos escenarios de lo que representa el ser humano. Entonces vamos a estudiar de a poco y vamos a ir viendo el tiempo del Rambam entonces. Decía entonces que este capítulo se ocupa de tres temas principales. Uno de ellos es la descripción del hombre sano, de salud física y mental, por supuesto, pero fundamentalmente mental. Y el hombre sano es aquel que se encamina por el sendero del medio, dere haemsa, así dice el Rambam. Luego, en este capítulo se va a dedicar a hablarnos, y por eso la extensión, acerca de lo que son los caminos terapéuticos, quiere decir cuáles son los caminos terapéuticos para el Joléa Nefesh, para el enfermo espiritual, el enfermo mental, el enfermo emocional, quiere decir para quien las fuerzas emocionales obviamente no están equilibradas o están completamente en desequilibrio. Y el tercero tiene que ver con, como les decía la semana que pasó, toda una discusión que Rambam desarrolla en contra de una de las tendencias del medioevo que representaba todo el escenario fundamentalmente de Safganut. Quiere decir, todo lo que representaba el hombre que se autoflagelaba a sí mismo, se dedicaba a hacer ayunos sumamente prolongados, hasta poner inclusive en riesgo la vida propia. Aquí el Rambam, por supuesto, lo trae como un tema secundario en todo lo que es en particular, todo el tema del capítulo en sí, del camino intermedio, pero el Rambam lo propone como una necesidad muy importante en la generación, donde el Rambam, el genio del Rambam, está viviendo. Y entonces vamos a entrar a lo que representa el sentido de lo que es el Derej Aemsa. Quiere decir, la regla más grande se puede decir en todo lo que son Torata Midot, en todo lo que representa la estructura de las Midot, de las cualidades, de los atributos de la persona. Entonces, la persona decía el Rambam, que al comienzo del capítulo, del capítulo cuarto, que hemos estudiado y por eso lo vamos a continuar después, seguramente con la prosecución del capítulo. La persona sana a nivel emocional, cuando hablamos de la emoción, hablamos de Bari Benafjo, cuando el Nefesh representa el alma vital y con todo eso queremos decir el mundo que congrega y reúne las emociones de la persona y los sentimientos de la persona. Una persona que es Bari Benafjo, quiere decir una persona sana emocionalmente, es decir, lo defiende él como un Adam Tov, una persona buena. Dice, es una persona que tiene, como él hablaba, ma'asim shabim. Tiene acciones verdaderamente buenas, pero también acciones que son buenas y que se encuentran como promedio entre dos extremos que son negativos. Quiere decir, la persona que va a ir por el camino de al medio es aquel que tiene ma'asim shabim. Quiere decir, personas que están como en la mitad de su camino. Por lo tanto, para que ustedes recuerden nada más, decía el Rambam cuando empezábamos a estudiar este capítulo, él hablaba, el justo medio, hablaba de la moderación. Para que recuerden un ejemplo. La moderación, entonces decía que se llaman hebreos deirut, es una cualidad intermedia entre lo que es la voluptuosidad, quiere decir la ta'aba, como explicaba Rambam, quiere decir todo lo que es el deseo excesivo y la insensibilidad al placer. Quiere decir, ahí tenemos lo que es deirut, la prudencia. O sea que la moderación es una de las conductas de lo óptimo y la característica psicológica de la que proviene la moderación es una de las virtudes de lo óptimo. Hablamos de la ma'alá, no más de lo elevado. ¿No es cierto? Entonces hablaba de que la voluptuosidad, la ta'aba, el deseo excesivo, compulsivo, es un extremo primero, es un extremo negativo, y la insensibilidad, el otro extremo también es un defecto, pero que ambos son negativos. Y entonces las dos características psicológicas de las cuales proviene la voluptuosidad por un lado, que es la característica excesiva y la insensibilidad por el otro, que es la característica defectiva, son vicios de lo óptimo. O sea, son más bajas, pajot, de las nidos, la más baja de las nidos. Y después, obviamente, seguía con otros ejemplos, ¿no? Y en este momento, o sea, no consideramos necesario volver a pasar cada ejemplo y ejemplo. Entonces, el Rambam nos dice, la persona sana a ese nivel, a nivel de su estado emocional, de su mente, de sus emociones, entonces esa persona que es, se la puede definir como una persona buena, de una u otra manera, es una persona que tiene maasim shabim, son las acciones que son intermedias entre dos extremos que son negativos, como le acabo de mostrar recién. Esa persona que camina por el camino intermedio, o por lo que él lo llama, el Rambam, shibil azahar, quiere decir el camino, el sendero del oro. Esta es la regla que establece, que fija el Rambam para que entendamos todo ese proyecto. Pero, por supuesto que todo esto despierta en nosotros alguna que otra pregunta, alguna que otra cuestión. ¿De dónde podemos deducir que el Rambam nace esta regla y cuáles son sus fuentes? Porque Rambam, por supuesto, con su genialidad, lo cita de su conocimiento. Pero, ¿cuáles son las fuentes del Rambam para todo esto? ¿Por qué el punto medio entre los dos extremos es el bueno? Tal vez, mucho mejor sea ser un poco más extremo. Por supuesto que no, en cosas vanas nos preguntamos nosotros, y dicen los comentaristas del Rambam, y no en temas que nos llevan a la tarnición en sí, sino se puede ser extremo en cosas positivas. Por ejemplo, ser una persona extrema en Ahabat Hashem, en amar al Todopoderoso, en amar y honrar a las criaturas, en amar a la tierra donde uno vive, a la tierra de Israel. Entonces dice que el sentido más profundo y más asombroso es frente al hecho que, de acuerdo al testimonio, dicen los comentaristas, ahora estoy citándolos, al testimonio de los investigadores, esta regla o esta regla general llamada del Shvil al-Zahab, del Camino del Oro, eventualmente, se encuentra entre los escritos de Aristóteles, el griego Aristóteles. Sin embargo, se puede aprender, dice, de esta conducción, en la forma de Miklal Lab atashomeagen, se lo puede desprender como aquello que enseñaban los rabinos, que de una regla negativa, tú desprendes una regla positiva. Quiere decir, de los hechos, de las acciones que son citadas por las palabras de nuestros sabios, de la bendita memoria, en Jajamim, en sabios, en otras personas que fracasaron cuando intentaron dirigirse o practicar algo en un extremo, en alguna de las Nidot, y esto lo desarrolla con gran exactitud el Ramjal, Rabi Moshe Haim Luchat, en Sturm Necilat y Esharim, ninguna duda. Sin embargo, dice, es conocido la regla, explican los jajamim, aquí los comentaristas, en Lemedim Alajá, Lomipilimud, Delomitimase, H yombrulo, Alajá Lemaase. No se puede aprender la Alajá, es una regla muy, muy importante, que dice la Gemara en Babá Batrá. Dice, no se puede aprender la Alajá, no podemos aprender definitivamente la Alajá, no a través de una transmisión del estudio y no a través de una acción, hasta que se le diga a la persona Alajá Lemaase. Quiere decir, no se lo puede hacer de un trabajo deductivo, ni siquiera se lo puede hacer Mipimaase, por ver cómo se hace algo, sino hasta que la persona pueda verdaderamente que le enseñen Alajá Lemaase. Quiere decir, que le digan Alajá, es A, B, C, D. De acuerdo, no. Entonces, N, Medimina Alajó. Y a partir de allí, dice la Gemara de Yerushal, y también dice Hagigá, no se esprende de la Salahot, no se estudia de la Salahot. Las Salahot son la práctica consuetudinaria, nada más. Hay muchas veces que nosotros no sabemos todos los sentidos que trajeron al sabio a hacer una acción determinada. Y por lo tanto, no se puede hacer el Saqalajá, la definición de la Alajá, de acuerdo a una acción determinada. Porque no sabemos qué lo llevó a él a hacer esa realidad. Así también nosotros encontramos que no se puede establecer al pi Alajá Mupshete. No se puede establecer la jurisprudencia de acuerdo a una Alajá abstracta, cuando falta, obviamente, una Anjaya, una dirección, una guía, desde el punto de vista práctico. Entonces, la fuente autorizada para que podamos extraer verdaderamente el Alajá, sacar el Saqalajá, quiere decir el veredicto final de la Alajá, eso se llama Alajá Le Maase. Alajá Le Maase quiere decir, es cuando nosotros escuchamos en la palabra de los Jajamim, Alajá Le Maase. Alajá Le Maase significa la Alajá práctica. La Alajá práctica es una sumatoria de ambas dos dimensiones. O sea, esas dimensiones, obviamente, que tienen que ver con todo lo que es mostrarle al otro lo que es Alajá Le Maase, ¿no es cierto? Y por otro lado, saber cuáles son los Nimukim, cuáles son los, el sentido, las causas, el motivo por el cual actuó de esa manera. Y aquí entonces nos traen un relato, Mesopar, dice, se relata sobre el Jafetz Haim, que una vez ingresó a él una mujer, entró la esposa, perdón, del Rosh Yeshivat de Kamenitz, o sea, de la esposa del Rosh Yeshivat de una Yeshiva muy importante. Dijo el Jafetz Haim, Eshet Haver Adeyik Haver, la mujer de un colega, es como el colega mismo, y entonces se levantó delante de ella. Quiere decir, en sentido de honrarla, obviamente se levantó en honor a ella. Dice, si solamente se hubiera levantado, hubiera pensado que tal vez había un motivo particular, pero si solamente hubiera dicho, entonces no estaba seguro que iba a pensar en transformar lo que pensó en una acción. Pero ¿qué hizo él? Lo que pensó lo transformó en una acción. Él dijo, la mujer de un colega es como el colega, y por lo tanto se paró. Entonces, por un lado tiene el shilub de ambas realidades, la conjunción de ambas realidades. Lo que pensó, eventualmente, lo lleva después a que una determinación del alhajá que hay que levantarse, hay que ponerse de pie, delante de la esposa de un colega o de un sabio. Y aquí entonces el Rambam, entonces, ni siquiera se preocupa, porque es la regla en el Rambam, tampoco de demostrar sus palabras. Sin embargo, el ejemplo, el camino del camino del medio, se encuentra también explicitado en las palabras de Hazal, en las palabras de nuestros sabios de bendita memoria, y así lo expresaron en la Tosefta y en el Talmud Yerusha. Dicen los hajamil, esta sagrada Torah se asemeja a dos senderos, un sendero es del fuego ardiente, y el otro es del hielo gélido, de la nieve. Y si se desvía al otro, muere consumido por el frío. Y entonces pregunta a la Gemara, en este caso del Yerushalmi, y nos dice, Lo mejor que puede hacer la persona es encaminarse por el camino del medio, y ese es el sentido del camino del medio. Pero por supuesto, en la Gemara esta, en el Yerushalmi, no nos está hablando de un tema ligado a la moral y a las bidotas, los atributos, sino con respecto a estudiar los ocultos secretos de la Torah. Entonces dice, cuando uno se propone estudiar Torah, mejor ir por el camino del medio, no ir por los extremos, porque los extremos pueden producir o quemaduras muy fuertes, muy grandes, o definitivamente una muerte por congelamiento. Por lo tanto, dice, es posible que Rambam haya basado o basamentado toda la base de su enseñanza moral sobre una regla que no tiene su base, su fuente en la Torah, sino en el intento del ser humano, y todo lo que representa la experiencia humana y la sabiduría de la vida. Aquí viene realmente el escenario, o sea, ¿de dónde el Rambam deduce lo que es el Rambam? Bueno, ustedes debemos acostumbrarnos, todos los que estudiamos al Rambam, eventualmente a lo largo de la vida, es que Rambam era una autoridad, y aparte era una autoridad genial. O sea, todo lo que recibe al Rambam lo recibe del impacto de, ante todo, paterno, su papá, Maimon, Rabí Moshe Ben Maimon, se llama Rambam, Rabí Moshe Ben Maimon, pero por otro lado también de los sabios que vivieron en su época, porque él vivió en España hasta los 13 años de edad. Con la edad de Barbitzá tuvieron que exiliarse de España por la invasión de las tribus salvajes de los al-Muhadim, de los árabes que no aceptaban otra religión, como el Daesh, salvando la distancia, y el Máxima, moderno. Muy bien. Al final de nuestro capítulo, del capítulo 4, Rambam nos va a hablar acerca de esta pregunta. Y por eso me adelanto, para que todo el mundo pueda entender lo que va a pasar más adelante. Dice, él cita las palabras de Rabí Yeshua Ben Levi, y Rabí Yeshua Ben Levi, citado en la Gemara, por supuesto, tanto de Sotá como de Moed Ketán, Kol Asam Orjotá Baolá Mazé, Sohé Barroé Bishu Atoshil Akadosh Barokú. Toda aquella persona que propone e impone sus caminos en este mundo físico, tiene el mérito de poder ver la salvación del Santo Bendito Él. porque dice el Pazuk, el Tehillim, Besam Derech Er Eno, Beyesha Elohim. Aquella persona que se impone el camino, lo habré de ver en la salvación divina. Así dice David Omelech en su Tehillim 50. Entonces dice, no leas Besam, sino Besam. Dice, no leas Besam, que habrá de imponer, sino Besam. Quiere decir, Besam Derech Er Eno. Y allí, le habré de mostrar un camino que dice Beyesha Elohim, la salvación divina. Muy bien, es una eventualidad, digamos, muy común, que los Jajamim en la Gemara nos digan todo el tiempo al Tikre, no leas esto, sino lee esto. Y porque las palabras, obviamente, se escriben igual, pero se pueden pronunciar diferente. Samma, que es poner, Sham, que es allí, simplemente por una cuestión de Shin o de Sin. Y agrega el Rambam, que todas las palabras que él ha traído en nuestro capítulo, están, tal vez, incluidas o como plegadas en esta expresión de los Jajamim. Quiere decir, Kolasam, Orjotabba, Olamazé, toda aquella persona que impone su camino en este mundo, tiene el mérito de observar la salvación del Tadosh Barujo. Bien, dice, hay que lasum koloraj de holnidad. Tenemos que poner, imponer, exponer, todo camino y todo atributo o cualidad, porque dice, no hay cosa que el extremismo no pueda dañar en la vida de la persona. Afilu, dice los Jajamim en el Midrash, Afilu guach akodesh y llora ala neviim y no llore el ave mishkal. Dice, inclusive, el espíritu de santidad que vive, que reposa sobre los profetas, no reposa sobre ellos, sino de mishkal. De mishkal quiere decir con un peso determinado. Y dijeron nuestros sabios. Y entonces, lo mismo explica el mesilat y el sharim, Rabi Ramjal, Rabi Moshe Jaim Lutzato, que seríj lishkol kol dobar. Dice, hay que sopesar cada aspecto y cada cosa. quiere decir todo tiene su propio peso específico y cada cosa tiene que ser verdaderamente considerada desde esa perspectiva. Cada cosa tiene su propio peso específico. Entonces, dice Behen, dice, lo mismo pasa Bein Jod de Ocho. Lo mismo pasa con las leyes que es otro de los capítulos maravillosos, el capítulo cuarto, que habla no del Shmona Prajim, por supuesto, sino de otro de los libros del Mishneh Torah, que habla acerca de las leyes de las de Ot. Quiere decir, y se traduce generalmente como el tratado de las conductas humanas. Y así dice en el Jod de Ot sobre el camino intermedio, el Rambam se expresa allí. De Fijaj Tibuja Hamim Arishonim Dice, por lo tanto, ordenaron los primeros sabios que la persona proponga sus conocimientos de Dereh Zoh y Dereh Jajajamim. Quiere decir que la persona proponga, exponga sus ideas, proponga sus pensamientos y conocimientos y eso es, por lo tanto, Dereh Jajajamim, el camino de los sabios. Dice, Yen Han Tibu, ahora la pregunta es, ok, por lo tanto Tibuja Hamim, donde ordenaron los sabios. Entonces dice, allí explica el Kesef Mishneh, que es la explicación de Marán, de Yohanaduja, Biyosef Karo, que escribe su comentario al Rambam, en este caso, Lama Lemashi Ambrú, a lo que dijeron, Kolasamor Jotaba o Lama Zebes o Jeberro Ebish o Atoshe la Kare de Rujo. Dice, todo aquel que propone sus caminos en este mundo y obviamente pone tiene el mérito de poder observar y llegar a comprender la salvación del Kadojo. Allí, por supuesto, en el Jot de Ot, en las leyes sobre las conductas humanas, el Rambam amplifica sus palabras y expresa, obviamente, explica la fuente principal. Tenemos que ir nosotros por los caminos de Hashem. Y estamos ordenados en ir nosotros en esos caminos, esos caminos que son quiere decir los caminos intermedios, dice Rambam, entonces, esos son los caminos rectos, son los caminos buenos, como dice el Señor del Torá, el Señor abeno al pueblo de Israel, ve al Ahta vi de Rahab. Te habrás de encaminar en sus caminos. Bien, y a partir de aquí entonces, tenemos que ver todo el concepto de lo que representa en la posmovisión del Rambam, para poder entender este capítulo cuarto, que empezamos a estudiar recién, todo lo que representa el Hasid. ¿Qué significa ser Hasid eventualmente? Una persona de principios generosos, bondadosos. Una persona que quiere ser Hasid, dice Rambam, tiene que aprender a a poder orientar, a poder poner y poner sus caminos en marcha. Porque de no ser así, porque si no es así, si la persona no logra imponerse en sus caminos, entonces puede ser que lo máximo que pueda alcanzar es la condición de ser un Tzaddik. O sea que hay una diferencia entre lo que es ser Tzaddik, una persona justa, y una persona que es Hasid, una persona que es obviamente la sumatoria de la bondad. con la dama Israel Nikra de Aguí al Hasid. Rambam sostiene que cada uno de nosotros puede eventualmente alcanzar esa dimensión maravillosa de ser un Hasid. Hasid en el sentido de una persona con valores, una persona que va a actuar en ese camino intermedio, obviamente, y que se va a privar de todo extremo. Cada uno de acuerdo a su nivel personal. Cita al Rajvá, citamos los comentaristas, perdón, citan los comentaristas al Rajvá, Rabi Shlomo Benanderet, que dice que así como no hay ninguna, que no hay persona que se considere a sí mismo como malvado y que se trate como tal, así tampoco ninguna persona en este mundo se considera que no fuera un Hasid. o sea que el Rajvá dice, mira, así como nadie se considera perverso o malvado, no existe persona que no se considere que él no es Hasid. O sea que todo el mundo parte de una perspectiva bastante benevolente con uno mismo. La persona que dice Eineni Hasid, la persona que dice yo no soy Hasid, y tenemos que entender que la palabra Hasid no representa un movimiento religioso ninguno, por supuesto, sino que Hasid es una condición humana basal, obviamente, en la cual entendemos que esa persona es una persona de principios nobles y que actúa en una dimensión de solidaridad con el prójimo muy, muy impactante. Y entonces dice todo aquel que dice Eineni Hasid, todo aquel que se podría acercarnos y decir que esa persona no es Hasid, Eineno Neemán no es una persona fiel en la cual podamos confiar. ¿Por qué? Porque existe un Jiuv, explican los comentaristas de Rambam, existe como una obligación de ser Hasid, solamente que los caminos del Hasidú y las conducciones del Hasidú entran a ser personales, quiere decir, ya no forman parte de un universo en el cual yo pueda decir, hay, sí, Hasidí Marillanín, en la época que la Guemara habla de los Hasidí Marillanín. Los Hasidí Marillanín no eran una secta, no eran un grupo de gente, no eran una comunidad, eran personas que actuaban de acuerdo a cánones de conducta realmente importantes. Y por lo tanto lo que dicen los comentaristas es que si bien los caminos del Hasidú parecerían ser amplios e incluyentes, la Hanagotea, las Hanagot, las formas de conducirse, las formas de comportarse son individuales. Y esta obligación obviamente está incluida dentro de la Mitzvá que me pide la Torá y yo pueda encaminarme en los caminos del Creador del Mundo. Bien, así que esto es parte de la Mitzvá. Por ejemplo, una persona que fue afrentada, fue ofendida por su compañero, este es el ejemplo. Desde la perspectiva básica de la ley, si yo fui ofendido por alguien, no tengo la obligación de perdonar, desde ya, no lo tengo que perdonar. Pero desde el punto de vista del Hasidut, de Midad Hasidut, perdón, desde el atributo mío, de esa condición propia de lo que es Hasidut, entonces dice, seguramente voy a perdonar. ¿Para qué? Porque Rambam dice que la persona no puede ser cruel. La persona no debe ser cruel y por lo tanto debería estar más allá de lo que es a veces sus limitaciones, sus atributos, virtudes o defectos. No es como que no deja pasar, sino que eventualmente perdona, o sea, toma una parte activa. un mitoscaj dice, a partir de esa realidad el Kadosh Baruj Hu también lo ha de perdonar a él sobre todas sus transgresiones. Está narrado en la Gemara que Rab dijo un Shebur delante de Rabí Yehudá Nassí. Sabemos que Rab eventualmente fue uno de los grandes líderes del judaísmo babilónico cuando se instalaron las 10 votos, las primeras 10 votos después de la época de que la Mishná se terminó de completar en Eretz Israel. Rabí Shmuel son los herederos de la tradición de Rabí Yehudá Nassí. Entonces se nos cuenta en la Gemara eventualmente que creo que es en Yomá si no me equivoco después lo voy a buscar. Se cuenta que en la Gemara que Rab dijo un Shebur delante de Rabí Yehudá Nassí entró a Rabijía con Rabijía entró al Shebur un poco más retrasado y por lo tanto casi que lo obligó Rabijía a volver a repetir todo el Shebur desde su comienzo. Después entró Barcapara al Shebur y otra vez se vio la necesidad de volver a repetir el Shebur. Entró Rabí Shimon hijo de Rabí y otra vez tuvo que volver Rab sobre el Shebur. Pasó y al final entró Rabijanina y entonces ya a la quinta vez que entro Rab y Marmer y Faneculam se sintió muy amargado muy dolido delante de todos al Shebur que tenía que repetir el Shebur muchas veces a veces pasa que uno empieza a dar un Shebur y de repente bueno por diversos motivos así como yo también entre 10 minutos u 8 minutos más tarde la persona no puede llegar porque bueno no siempre tenemos la posibilidad de estudiar pero aquí pasaba de que se iban entrando en etapas y Rab se sintió muy muy triste por esta realidad se sintió amargado y entonces Rabijanina Neelab el último que entró Rabijanina se sintió ofendido y por lo tanto le pidió Rab perdón durante 13 años 13 años dice la Gemara ¿por qué? porque Rabijanina se sintió ofendido él llegó tarde él llegó último Rabijanina y sin embargo se sintió ofendido ¿estó? entonces obviamente la Gemara nos propone un escenario de discusión muy interesante y como hizo Rabijanina que no lo perdonó quiere decir le pidió 13 años quiere decir que si le pidió 13 años de perdón es porque no lo perdonó desde la primera vez dice estudiamos que una de las condiciones de la persona que es Hasid es Mahavir al mirotar quiere decir yo a veces digo al principio a mí cuando me hacen algo me molesta bueno Mahavir tendrías que dar un paso más dejarte no quedarte en tu posición entonces si yo puedo Mahavir al mirotar si yo puedo realmente alcanzar ese punto en el cual logro dar un paso más allá entonces también el Shammai considera mi acción y por supuesto que así como yo también tengo un juicio que me va a hacer el Kadaya Rojú y el Kadaya Rojú Mahavir también sobre mis transgresiones la Gemara entonces dice ¿por qué Rabijanina? no entonces la Gemara explica o da la excusa que había un motivo particular como explica la Gemara allí en el tratado de Yoma sí extensamente pero sobre la kushia la dificultad en sí tenemos que asombrarnos lo explican nuestros comentaristas dice Mahavir al mirotar no es un din o sea Mahavir al mirotar cuando yo digo bueno yo lo dejo pasar llamémoslo así eso no es un alhajá eso no es un din sino es mirad hasidut si yo digamos decido no ofenderme y decido tratar las cosas de manera natural y dejar pasarlo eso no es el din no es la alhajá sino es mirad hasidut de aquí obviamente hayába dam liot hasid de aquí es donde los jajamim dicen que la persona debe indefectiblemente ser una persona hasid bondadosa generosa entonces dice tal vez también haya una mirad de Rahmanut desde el punto de vista de la ley tendríamos que ser unas personas compasivas esa es otra realidad por ejemplo cuando existe un sufrimiento de animales en este caso donde nuestros sabios de nuestra memoria lo expresan y lo explican como una obligación de la Torah si él el kadosh es hanun berrahum si el todopoderoso es compasivo y actúa con amor entonces tú también tienes que ser de la misma manera es la pregunta que hace la gemada bueno ok hasta cuando puedo ser una persona compasiva y generosa dice eso es ilimitado sin embargo esta es lo que propone los comentaristas de Rambam siguiendo a Rambam esta debería ser la guía general en forma general la persona tiene que ser rajum rajum viene de rahamim de compasión de amor esa es la base principal dice cómo se habrá de expresar esa realidad cuáles son los límites de las acciones de las acciones dice la persona en sí tiene que hallar las respuestas por medio de aquello que el todopoderoso lo ha agraciado a él le ha concedido sabiduría Hazal nos ordenaron a nosotros corregir una a una nuestras virtudes y defectos y Hazal nuestros sabios de bendita memoria nos han enseñado que cuando uno quiere ir mejorando ostensiblemente su condición de ser lo tiene que hacer en forma ordenada lo tiene que hacer en forma sopesada uno no puede cambiar de la noche a la mañana como decimos muy bien y a partir de eso entonces tenemos que entender ok ya entendemos lo que es ser Hazil la meta entonces la pregunta es ¿qué hay de malo en el extremismo? ¿qué hay de malo en el ser una persona extrema? digamos que básicamente la respuesta que dan aquí los comentaristas de Rambam es porque cuando se exagera en una cosa finalmente esa exageración que se hace viene a dañar obviamente a otras tantas en el extremismo en sí en el ser extremo en sí mismo no hay algo malo sino que eventualmente a partir de esa decisión extrema que yo tomo es que estoy renunciando a otra realidad a otra cosa cuando Rambam dice que debemos ir por el camino intermedio de Teleha Mtsaid la intención de Rambam no es ser a que seamos conciliatorios que lleguemos a la Peshara ¿no es cierto? a la actitud de Peshara no está todo bien entonces parecería esa vez no eso es como mezclar dos atributos dos defectos inclusive el camino intermedio el camino del medio significa que todas las fuerzas las potencias del ser humano van a venir cada una y una a ser una expresión mayoritaria cheinopoguea becoajajar van a expresarse de una manera tal que no habrán de producir daño en la fuerza en la potencia del prójido el camino intermedio de Aristóteles es precisamente el término conciliatorio justamente en eso nos diferenciamos del mundo griego entre otras cosas ¿no? como aquella madre que dijo que no quiere que su hija que su hijo perdón sea tan tan religioso sino un tipo intermedio dice las palabras de Aristóteles no son las palabras de Rambam para nada se puede ser Kitsoni se puede ser extremo en alguna cuestión todo tiempo que esas cosas no vayan a dañarse en sí mismo y que no vayan a producir un daño y citan aquí al Rav Tzvi Yehudakuk que fue nada más y nada menos el Rav de Merkaz de Rav el hijo mismo de Marana Rav Kuk Rav Tzvi Yehudak era dicen sus alumnos Rav Aviner entre ellos era Kitsoni Bakol era extremo en todo era extremo en el amor a Israel era extremo en la Torah era extremo con respecto a Eretz Israel era extremo en el honor y la dignificación de los sabios era extremo en cuidar cada una y una de sus palabras su lengua y muchas cosas más entonces aparentemente nos dicen aquí los sabios los comentarios aparentemente surge aquí una cosa dificultosa o sea una cosa asombrosa si dijimos que todos los extremismos son dañinos son perjudiciales como explicamos que la persona que exagera hacia un extremo en una sola cosa en un aspecto y en todo el resto dice en un solo aspecto y todo lo demás aparentemente quedaría fuera del circuito anulado entonces dice vamos a dar un ejemplo un poquitito más gráfico la persona que es Kitsoni Bedavarejad la persona que es extrema extremista llamémosla así en una sola cosa se parece a un dibujo realmente ridículo de una persona cuya nariz es muy larga y todos los demás miembros de su cuerpo son normales pero está la persona también el ser humano que todos sus órganos son grandes y esto no es ridículo solamente que esa persona es una persona que ha sufrido una una enfermedad de gigantismo eventualmente y entonces es Anak y en este caso todo en él es grande porque todo en él se manifiesta de esa manera así nosotros necesitamos también estamos exigidos también de ser Anakim Bakol los judíos eventualmente tienen la obligación dicen los comentaristas Ramjal y otros más tienen que ser Anakim tienen que ser gigantes en todo todo el tiempo que la grandeza en una sola cosa no vaya a actuar en contra de otro aspecto de la persona este es el camino del medio verdadero explican como está escrito Mishpete Hashem Emet Sadeku Yajda así como dice David Amérez en Zutairim 19 los juicios de Dios son verdad todos ellos Sadeku todos ellos son justos en conjunto todo viaja quiere decir todo tiene que ser una conjunción todo tiene que ser una armonización y no necesariamente cada cosa por separado así también lo explica Rabi Yehuda en su Sefer Kuzari también lo explica así Rabi Yehuda en su libro Kuzari Shehasid quien es el Hasid cuando le explica al famoso rey de los Kuzari quien es el Hasid Dice el Hasid ese personaje que estamos analizando es una persona que todas sus fuerzas todas sus potencias vienen a expresarse en una expresión absoluta completa íntegra y no donde se manifiesta una fuerza y otra queda completamente quebrada quebrantada y rota Dice eso no es lo que la Hasid pide la Hasid me pide a mí como un todo no como una parte y si no entonces dice lo que pasa entonces no es Hasid eso sino que yo eventualmente alguna cosa sí otra cosa no eso es la anormalidad Barur dice por lo tanto está claro y cuando Rambam habla sobre el camino del medio de Rehaemsa su intención no es absolutamente anular obviamente una parte cualquier parte por mínima que sea de la personalidad del ser humano por ejemplo nos dice Raba Biner Shlita con respecto a Mirata Geburá con respecto al atributo de la fortaleza es el segundo que está en la lista estudiamos de Irut y el segundo es Geburá con respecto a la Geburá la persona tiene que ser verdaderamente Amid tiene que ser una persona realmente pero valiente desde el punto de vista extremo hasta que pueda verdaderamente expresar sacar de sí la mayor fuerza de su voluntad y así todo tiene que tener un camino de moderación de Irut de mucho cuidado en caso de circunstancias peligrosas como vamos a estudiar más adelante en este capítulo el Rambam entonces cita muchos ejemplos para poder explicarlo muchas personas piensan que el extremismo en el cumplimiento de Mitzvot eventualmente construye o edifica o eleva una mejitza una separación de tipo social dice se cuenta cuando un alumno le preguntó a nuestro maestro y sacarnos el tzitzit por debajo por fuera de nuestras ropas es una obligación desde el punto de vista del alajá o es jasidut bien o es una medida de jasidut que le respondió el rab que es una jová es una obligación que está descrita en el magen abraham quiere decir lo explica el magen abraham que es uno de los comentaristas del shulhan aruj de acuerdo al mundo sefaradí entonces si es una obligación le respondió entonces ese ese alumno eventualmente yo tengo temor le dijo el alumno que si me saco los tzitzit por fuera de mis ropas esto va a producir una distancia entre mí y las personas que viven en mi en mi alrededor la verdad es que quiero estar cerca de todas las personas que viven en mi barrio le respondió rab y esta jula que existe una estrategia para poder saber cómo poder cuidar una relación con las personas y junto con eso ser una persona extrema en temas religiosos la estrategia es ¿sabes cómo es la estrategia? no mostrando o no mostrando sino incrementar el amor la confraternidad la paz el compañerismo dice también aún cuando haya diferentes personas con diferentes perspectivas dice aún cuando haya personas diferentes van a poder lograr comunicarse contactarse establecer vínculos cuando hay entre ellos amor y fraternidad no hay ninguna duda entonces dice mi conducta es diferente si yo uso el kippah o no uso el kippah no tiene eventualmente dice no va a establecer una mejitzah una separación entre las personas para poder contactarme comunicarme con otras personas no necesito renunciar a partes de mi personalidad y ser semejante a ellos sino lo que más importante es que yo pueda incrementar el vínculo del amor por lo tanto la regla general es por lo tanto que se debe ser extremo en todo solamente que hay que saber sopesar cada cosa y darle su lugar apropiado y adecuado como lo enseñaron nuestros sabios de bendita memoria todo aquel que propone sus caminos en este mundo físico va a tener el mérito de la salvación del santo bendito como dijimos más adelante mucho más atrás la conducción divina también aparece en toda su poder en toda su manifestación pero también aparece la presentación de Dios pero todo en forma equilibrada y en una armonía determinada dice a ti a gente pertenece en la grandeza el valor el poder la gloria etc quiere decir la eternidad y el esplendor si aprendemos de allí como decimos en la actividad diaria en vida pogal de Hanukkah ninguna de las atributos del todopoderoso está interactuando en contra del otro todos tienen su lugar todos tienen su manifestación y si todos tienen su manifestación con el todopoderoso alahat kamabe kamah con cuánta más realidad tendrá sobre nosotros hoy estamos en el tercer día de Hanukkah hemos encendido ayer en la noche la tercera vela y continuamos en este recorrido maravilloso de esta fiesta llamada Hag Auril quiera el todopoderoso enviarnos su brajá que tengamos mucha paz y mucha armonía y que podamos reeditar los milagros que podamos reeditar los milagros en este tiempo milagros que nos abren de la casa de Israel unida y reunida en torno a lo que es el milagro del cotidiano vivir y del sobrevivir que podamos realmente extraer las fuerzas para alcanzar un nivel de espiritualidad cada vez mayor así como cada noche arde una nueva vela Shabu Ató Hanukkah Sameach para todos muchas gracias por acompañarnos conmigo 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 Gracias por ver el video.